Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar Node.js usando tres métodos diferentes y para ello vamos a usar tres distribuciones en Eulinus diferentes. Vamos a usar CentOS, vamos a usar Alpine y vamos a usar Debian. En Debian vamos a instalar Node.js desde los repositorios oficiales de CentOS. En Alpine vamos a usar un binario que vamos a descargar desde el sitio oficial del proyecto Node. Y en Debian vamos a usar Docker. Entonces vamos a empezar con la primera variante que es instalar Docker desde los repositorios oficiales de CentOS. Y para ello vamos a ejecutar el siguiente comando. Debemos ejecutar el comando como RUB. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya hemos instalado Node.js en CentOS. Vamos a verificar la versión de Node.js con el comando node espacio menos V. Vemos que es la versión 10.21.0 que es una versión LTS o una versión con soporte extendido. Si vamos al sitio oficial del proyecto, vamos a ir al sitio oficial del proyecto, vemos que la última versión LTS es la versión 14.15.4. Es decir, que hay cuatro versiones de diferencia, cuatro versiones mayores de diferencia con respecto a la versión que está incluida en los repositorios oficiales de CentOS. Bueno, vamos ahora a verificar la versión de NPM. NPM es el administrador de paquetes oficiales para Node.js o que también se llama Node.js Package Manager y es a su vez un administrador de dependencia. Es decir, que con NPM usted puede administrar las dependencias de su proyecto. Vamos a verificar en el sitio de NPM.js la versión npm.js.com, la versión de NPM. Creo que debe estar quizás en la documentación. Aquí está la documentación. Bueno, estos son los estados. Donde está lo de la versión. NPM. NPM. Tenemos que la última versión es la 6.14.11. Tenemos la versión 6.14, 6.11, 6.14.4. Es decir, que en el caso de NPM no está tan desactualizado. No hay una... No hay tanta diferencia. Como pueden observar, para instalar paquetes se usa el repositorio oficial que ya trae incluido el paquete NPM, que es npm.js.com. Usted busca, por ejemplo, aquí un paquete determinado y le van a aparecer todos los paquetes. Y usando NPM puede instalar cualquiera de estos paquetes. Ahora, para saber si Node.js se está ejecutando exitosamente, vamos a copiar de aquí... De aquí vamos a copiar este código, que es muy simple. Vamos a decir que... Usted le pone el nombre que usted quiera. Yo le puse app. Punto JS. Y aquí solo le vamos a cambiar... La dirección IP, que es esta dirección IP de esta máquina virtual. Son tres máquinas virtuales. Yo lo que tengo aquí son tres máquinas virtuales. Una para acentos, una para alpine y una para devian. Bien, entonces antes de poder ejecutar la aplicación, vamos a ejecutar este comando. Para saber el número IP, que es la 192. 100.168.100.21. Perfecto, vamos a sustituir. O vamos a asignarle a hostname ese valor. Simplemente decimos Node.appjs. Y podemos acceder a nuestra aplicación, que es una aplicación de ejemplo. Solo para ver que no está ejecutándose exitosamente desde esa dirección. Claro, aquí tenemos un problema con CentOS. Y es que CentOS ha activado el muro cortafuegos por defecto. Y trae una configuración, digamos, que es estricta. Por lo tanto, nosotros vamos a deshabilitar temporalmente el muro cortafuegos. Algo que no recomiendo en ambientes de producción. En ambientes de producción lo que recomiendo es agregar una regla para que se pueda acceder al puerto 3000. Y para que también se pueda acceder usando esta dirección. Es decir, agregar una regla al muro cortafuegos para poder acceder a nuestra aplicación. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es deshabilitar el muro cortafuegos temporalmente. Vamos a decirle con el comando sudo system control stop y sería firewall service. Deshabilitamos el muro cortafuegos y ahora tenemos que iniciar la aplicación de nuevo. Y ahora sí podemos acceder a la aplicación exitosamente. Vamos para la segunda variante y es la que vamos a ejecutar en Alpine. Primero vamos a ver qué es Alpine. Alpine, que es una distribución no tan conocida pero que se va haciendo cada vez más popular debido a que es una distribución pequeña basada en simplicidad y con un enfoque seguro. Alpine, como lo dice aquí, que es una distribución orientada a la seguridad ligera y que está basada en la librería Muson. Muson, no sé bien Muson, es una librería, no sé bien cómo se pronuncia Muson, es un poco difícil de pronunciar. Pero bien, en fin, es una librería C implementada en el lenguaje C y Alpine está basada en esta librería en lugar de la librería Helic C, que es la librería estándar que usan la mayoría de las distribuciones como Debian, como CentOS, como Ubuntu, usan esta librería por defecto. Entonces Alpine, en lugar de usar esta librería, usa esta que está aquí. Bien, entonces, no podemos descargar, teniendo en cuenta eso, no podemos descargar, no podemos descargar el paquete o el binario oficial, que es este que está aquí, del proyecto, desde el proyecto de Node, no podemos descargar. ¿Por qué? Porque este paquete ha sido compilado contra la librería Helic C. Y entonces, si descargamos este paquete y ejecutamos todo el procedimiento que voy a explicar a continuación, les va a dar error. Bien, les va a dar error. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ir a las construcciones no oficiales o build no oficiales. Vamos allí y vamos a ir a Release y vamos a buscar la versión 14.15.4. 14.15, porque es una versión con soporte extendido. Entonces, vamos a buscar el paquete que diga que se corresponda con mi plataforma, que sería X64, sería esta que está aquí. Vamos a descargar. Copiando el link, vamos a descargar esta versión, pero bueno, estábamos en CentOS, pasamos al pain. Antes, vamos a crear un usuario que se llame nodejs, nodejs, le ponemos una contraseña, dice que es débil, pero como es a modo de ejemplo, vamos a usar una contraseña débil en un ambiente de producción, usa una contraseña fuerte y entonces hemos creado un usuario que se llame nodejs para descargar y ejecutar desde este usuario node como tal. No es recomendable usando el usuario root, ya que esto conllevaría riesgos de seguridad. Ahora vamos a autenticarnos como, no hace falta el sudo, sino con este comando, nos vamos a autenticar como nodejs y ya estamos en el directorio home para el usuario nodejs. Ahora sí vamos a descargar usando el paquete, usando esta url. La descargamos y vamos a descompactar el paquete este que está aquí, usando el comando x que significa descompactar, j que significa manipular ficheros.tar.exe, v de verbose y f de file. Ahora le decimos node, bueno, sí, antes de eso debemos crear un directorio y ya más tarde verán por qué, que se llame local, porque ahora vamos a descompactar, aquí, jvf, descompactar, a.local, y eso significa la opción menos c, quiere decir que antes de ejecutar el proceso vamos a cambiar al directorio .local y ahora vamos a decir que es strip components igual 1 y ahora les voy a explicar qué significa la última opción, la opción strip components igual a 1. Quiere decir que cuando extraes, cuando se extraen los ficheros, se va a eliminar el primer componente del camino de los ficheros o del nombre del fichero como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada fichero se le va a eliminar esta parte, que es la primera. Y entonces tendríamos una estructura tal y como la tenemos ahora en local. Bien. Esta estructura que está aquí. Bien. Ahora debemos hacer algo más que sería bin o bi.profile. Debemos crear este ficherito y ahora voy a explicar por qué. Para agregar al path o camino debemos... Ahora, antes de hacer esto, voy a mostrar. Ahora, si usted ejecuta node desde aquí, dice que comando no encontrado. Ahora, bi.profile y vamos a ver cómo resolvemos esto. El fichero debería existir. .profile, no. No le dimos salvar, entonces no importa. Lo creamos. .profile es una variable de entorno y vamos a decir que path es igual a path y le concatenamos esta dirección .home.local que sería el directorio home para el usuario nodejs directorio .local bin. Salimos. Ahora decimos .profile y ahora sí podemos... tenemos disponible el comando node. Si ejecutamos node, tenemos un error y esto está relacionado con lo que le decía. para resolverlo para resolverlo bueno, para resolverlo vamos al sitio de node y vamos a ver instale node desde esta y vamos a buscar en el caso que quisiéramos que quisiéramos instalar node en ice dice que se requieren estas librerías para que node se pueda ejecutar exitosamente aunque no estamos instalando en ice sino en en alpine pero alpine como les explicaba anteriormente no está basada basada en la librería elixe entonces debemos agregar estas librerías vamos a agregarlas sería esta entonces aquí sí debemos salir para regresar al usuario root y vamos a decir apk no me acuerdo del nombre es lixc lixc y lixc plus plus stdc me faltó la c ya están instaladas me autentico como el usuario node.js no no es perfecto y ahora voy a ejecutar node la versión como pueden observar es la versión 14.15.4 vamos a ver la versión de npm la versión 6.14.10 no hay mucha diferencia entre la versión npm que que trae por defecto este binario y la versión y la versión npm de centros no hay mucha diferencia ahora vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a crear un app punto j s y vamos a copiar vamos a copiar este ejemplito que está aquí haciendo la misma operación de asignarle o reemplazar el hostname en este caso vamos a ver cuál es la dirección ip de esta máquina virtual es esta que está aquí esta que está aquí y entonces vamos a poner este valor que está aquí este valor que está aquí perfecto salimos decimos no de app j s tenemos un error cons nos faltó algo donde está el error donde está el error bueno bien vamos a ver dice que así tenemos un problema que no es es con el hostname y me faltó el 1 cuando copié copié mal ahora sí perfecto y me fui totalmente de la de donde estaba pero bueno no importa voy a seguir aquí porque ya prácticamente terminé en lugar ahora vamos a copiar este aquí y vamos a poner esto que está aquí en el navegador a ver que nos dice perfecto hemos instalado exitosamente nodejs en alpine ahora la última variante que vamos a usar es usando docker en devian usando docker en devian para ello lo primero que tenemos que hacer es instalar docker install docker no este no es el paquete correcto es docker io ahora sí ahora para poder descargar contenedores desde los repositorios oficiales de docker y para realizar operaciones con docker necesitamos desde un usuario estándar para hacer estas operaciones desde un usuario estándar necesitamos agregar este usuario estándar que en este caso sería este que está aquí al grupo docker y es lo que vamos a hacer a continuación sería 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 mod user mod user mod vamos a agregar debemos la opción a menos a que es appen menos e que es agregar el grupo al usuario ser la sería este usuario perfecto ahora debo salir y entrar nuevamente que sería a esta dirección ip y verificar los grupos a los cuales pertenece ese usuario como pueden observar estos son los grupos y dentro de esos grupos está docker ahora podemos ejecutar cualquier comando docker sin problema y descargar una imagen y ejecutar un contenedor determinado bien pero antes antes de descargar la imagen oficial de docker vamos a crear aquí está podemos ir a hub punto docker punto com y vamos a buscar node mejor dicho la imagen oficial de node esta vamos a la imagen oficial y vamos a buscar la versión 14 punto 15 punto 4 y aquí tengo el repositorio de github donde estas imágenes son construidas que les dejo el enlace en la descripción del video pero en nuestro caso para agilizar tenemos que crear un docker file para crear una imagen personalizada a partir de la imagen sería node 14 punto 15 punto 4 vamos a decir que el directorio de trabajo o dir es user trc app vamos a decir que queremos ejecutar la imagen bajo el usuario node que es un usuario que ya trae por defecto la imagen esta imagen que está aquí que es la imagen oficial de node trae incluido este usuario entonces vamos a hacer uso de ese usuario para no ejecutarlo usando el usuario root es decir para no ejecutar nuestro contenedor o nuestra aplicación usando el usuario root ya que esto conllevaría a riesgo de seguridad vamos a exponer el puerto 3000 que quiere decir que con esta directiva entonces hacemos disponible este puerto dentro del contenedor o que podemos usar este puerto dentro del contenedor si no si no usamos esta directiva entonces no podemos hacer uso de ningún puerto vamos a ejecutar entonces el siguiente comando node y aquí vamos a ejecutar app.js esa sería nuestra imagen ¿verdad? esa sería nuestra imagen perfecto app.js vamos a construir nuestro nuestra app.js y vamos a hacer igual copiar este código que está aquí vamos copiar no se pega que bien copiar perfecto le damos shift v shift control v entonces y aquí hay un detalle aquí necesitamos poner 0.0 0.0 para que escuche en todas las interfaces de red debido a que mi aplicación se va a ejecutar dentro de un contenedor y si lo dejo con esta con la dirección de localhost se estaría refiriendo a la ip local del contenedor si le especifico la ip del contenedor del contenedor que aún no la sé tampoco va a funcionar por eso le digo que el hostname va a ser cualquier dirección ip válida bien entonces salgo de aquí ahora yo voy a construir mi imagen con docker build y le voy a poner aquí docker build no le pongo un tag menos t es el nombre sería mi docker image o imagen mi docker estoy con docker mi node es mi node no es docker debo haber usado docker en lugar de node anteriormente pero es mi node mi node y más bien o solo mi node puede ser sería y la versión 1.0.0 punto 0 bien vamos a especificar que el contexto es el directorio actual y vamos a construir nuestra imagen debo lo es que el grandparents es la puño que el holm Se va a demorar un poquito Porque tiene que descargar 214.mega No, un poquito más en realidad Son como 300.mega Aproximadamente ya la descargó Podemos consultar las imágenes Y tenemos la imagen minode 1.0.0 Que está basada en la imagen oficial de node 14.15.4 Ahora simplemente podemos ejecutar nuestro contenedor Sería run Si le pongo "-d", quiere decir que se va a ejecutar en background El nombre sería minode app Debo decirle que el volumen es el directorio actual Y lo voy a mapear con user source app Esto quiere decir que voy a hacer disponible mi directorio actual dentro del contenedor Y por tanto El fichero app.js Este disponible Dentro de la imagen Dentro de la imagen Este disponible dentro del contenedor Ahora Y bueno Como último Minode 1.0.0 Vamos a ver el estado del contenedor Dice que esta app Vamos a ver el log De Que nos dice Minode Ah, nos faltó una cosa Minode App No De Si Si, se está ejecutando bien Pero bueno Vamos a detener este contenedor Porque me faltó Y ya ustedes verán Que es lo que me faltó Minode Detenemos el contenedor Y lo vamos a eliminar Minode Y ahora si Vamos a crearlo de nuevo Minode El nombre Minode Este es el nombre del contenedor Y aquí debemos mapear el puerto De El host Contra el puerto del contenedor Ahora vamos a A ver El estado Docker PS Menos A Dice que no Vamos a eliminar de nuevo Docker Menos P 3000 3000 Quizás es porque Especifique esta opción No estoy seguro Me parece que eso No tiene nada que ver Pero bueno Vamos a hacerlo como es Docker remove Y vamos a Ejecutar en background Aquí Vamos a mapear Los puertos Y especifico el nombre de la imagen Ahora si está App Bien Y ahora puedo acceder Desde mi Desde mi Mi host Al contenedor Se puedo acceder A través del localhost Por ejemplo 3000 Bueno no importa Puedo usar N NETCAT Para saber si me puedo conectar En el caso de NETCAT Tengo que separarlo Non-host Localhost Claro Porque es localhost Me falté Un Type Dice que está abierta Que se conectó Exitosamente En el problema Entonces ahora Podemos Acceder Usando La IP De la máquina virtual Que es esta Que está aquí La 19 Y en el puerto 3000 Yo pongo aquí En el navegador Pongo aquí La aplicación Que está Dentro del contenedor Se debe ejecutar Exitosamente Tal y como ven aquí Bueno comunidad Esto es todo por hoy Espero que les sea útil El video Y nos vemos Próximamente